bueno a todos estaba organizando las y vio nera que tenemos la página web pero la avionera la buena es no las baratas las de nivel y digo ya vaya colección guapa que tenemos aquí digo voy a hacerle un vídeo para que la gente vea lo que hay las novedades y algunas características de algunas de las y vio neras que tenemos aquí nosotros las que trabajamos de nivel son las yo sur y algo de duel que prácticamente es lo mismo y de td vale fijaros tenemos de ellos sur y las modelos squid y ultra la verde barriga roja la rosa y barriga rosa la verde barriga blanca a la cebra la roja y blanca bueno está la rosa y blanca está la roja y blanca la azul y blanca nazareno estas pequeñinas la uri q la ultra de equis fijaros los colores naturales todo lo que tiene la etiqueta amarilla brillan en fosforescente y éstas brillan en azul esto es como una lisa esto lo podríamos considerar gamba estos colores nuevos yo lo llamo los ojos los de los grandes se tiene que ser para los calamares bestial se llaman squid y ultra color láser después tenemos las ultra cristal ultra ultra by también estas son fenómenas para los calamares estas son rígidas duras vale estos dos colores son nueve son nuevos fijaros rojo fosforescente se encienden en rojo en se encienden en amarillo claro que colección de colores la negra muy asesina para que la podáis ver las auricú y la pata q la pata q tienen son ajero tiene rattling estas son nuevas no poda características nuevas aquí en pescado y en yo pesco punto es la duelecha las pata pata las cristas ultra y ya después nos pasamos a dtd fijaros las toros las blandas las pirca las plomadas la red skin que brillan en rojo la el gamberino que brillan azul estos colores nuevos guapísimos las xx una bajada de 5 que tarda 5 con 5 segundos por bajar por metro y después pues los colores naturales la caballa con la pulga la retro se vende mucho esta amarilla es de jazz ue he hecho por aqua wave las diamo el mes y arroz blanca bueno este vídeo hoy quería enseñar para que veáis la variedad de señuelos de duel y de yozuri y de dtd que tenemos en pescado vale fuera parte de este material tenemos también el básico el barato vale el d que tienen todos los fabricantes hay algunos de ellas sugi que está muy bien algunos de barro pero la serie japonesa las tenemos aquí o croata puestos en croacia todo eso en europa vale bueno pero que os guste material de x parte del que tenemos